La enfermedad que tenía era la leucemia linfoblástica aguda, que me afectaba a la sangre. A los 5 años entré en un tratamiento solamente de quimioterapia, me fue bien durante 6 años y a los 13 recaí y me empezaron a hacer el trasplante. Estuve bien durante 2 años y entonces recaí otra vez y entré en el tratamiento que es el CAR. Ahí es cuando nos sienta la doctora y nos dice que hay una luz al final del camino porque podemos entrar en un ensayo clínico, que para nosotros era un tema totalmente desconocido. Te dicen que no te pueden asegurar que va a funcionar porque es un ensayo, pero que ellos tienen una fe ciega de que va a salir bien. Sobre todo la doctora nos dijo, yo estoy muy contenta, estoy muy esperanzada de que va a salir bien porque todo lo que están haciendo seguramente a la larga, ella nos lo dijo, ahora va a ser de 3 años, a la larga será el futuro. Nosotros tuvimos oportunidad de participar en un ensayo clínico de muchos hospitales a nivel europeo y mundial, en Europa en 7 países y nosotros fuimos los primeros en España en utilizar este tratamiento en 2016. El CAR-19 es un tratamiento que se engloba dentro de las inmunoterapias. Las inmunoterapias son tratamientos que dirigen a nuestro sistema inmunitario contra una enfermedad. Lo que hacemos es dirigir un tipo de células del sistema inmunitario, que son los linfocitos T o células T, contra las células del cáncer y concretamente en el CAR-19 contra las células de la leucemia. Este tratamiento consiste en obtener estas células o linfocitos T del paciente, manipularlas en el laboratorio y hacerles que mediante una manipulación genética expresen o obtengan un receptor que reconoce a las células leucémicas o del linfoma. Es decir, lo que conseguimos es redirigir a la célula contra el tumor. Lo estamos utilizando en el momento actual en pacientes que tienen pocas expectativas de curación con los tratamientos convencionales. De hecho, se ha aprobado ya, se ha visto la eficacia en estas dos enfermedades y se utiliza para la leucemia linfoblástica B, en el caso de los niños, pero no de entrada, sino en aquellos casos en los que ha fracasado el tratamiento convencional, que es quimioterapia y en ocasiones trasplante. El caso de David es uno de los ejemplos en que hay pacientes que responden muy bien, incluso habiendo sido resistentes a otros tratamientos intensivos como quimioterapias y trasplante. Me dijeron también que podría estar ingresado durante dos semanas, un mes, un mes y pico, de dos semanas para adelante y que los efectos secundarios podría hacer mucha fiebre, que podría ir claramente a bajar a UCI por la fiebre, si no se podría controlar algo. Y bueno, yo hice de fiebre, hice muy poco. Hice una noche de fiebre, pero que no tuve que bajar a UCI ni nada. Los resultados de este tratamiento han confirmado que es un tratamiento que funciona y que es capaz de hacer que muchos niños y adultos jóvenes con leucemias en fases muy avanzadas puedan estar bien de esta enfermedad. Es pronto para decir curación, pero por lo menos libres de enfermedad mucho tiempo. Yo creo que este tratamiento es perfecto, va muy bien y yo creo que lo tendrían que hacer a más gente, para que lo hicieran antes del trasplante, yo qué sé, pero que lo hicieran antes y contra más niños mejor. A la vida de los hospitales te acabas acostumbrando, lo acabas haciendo una rutina más de tu casa. Pero claro, cuando empezaron a decir que ya podía ir al instituto, que podía empezar a hacer deporte, David, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Sabes? Entonces es como que, bueno, pues la luz que nos dijeron al principio que habría una luz al final del camino, pues es cuando la empiezas a ver. Lo novedoso de este tratamiento es que incluso en los pacientes que han hecho complicaciones, generalmente una vez superadas pueden hacer vida muy normal, ya no reciben más quimioterapia y les dejamos volver a su actividad normal, en el caso del niño volver al colegio o en el adulto joven pues a la universidad o a trabajar. Les cambia la vida. Les cambia la vida.